La selección chilena de fútbol ha dicho presente en 9 mundiales a lo largo de la historia Entonces si la de Qatar será la edición número 22 del torneo Tenemos que la Roja se ha ausentado hasta en 3 ocasiones de la Copa del Mundo Que ocurrió en todos esos episodios Lo vemos repasando la historia de cada eliminación de Chile en el camino hacia la cita orbital El cual aparentemente todavía no ha terminado del todo para Chile Que parece decidido al llegar a las últimas consecuencias para conseguir su clasificación al Mundial de Qatar Por eso si quieren estar al tanto de esta y muchas noticias más Saben que nuestra recomendación es descargar OneFootball Una app realmente versátil Pues acá no solo pueden seguir en detalle las noticias de última hora Sino que también les ofrece todos los resultados y las estadísticas actualizadas al instante Además de partidos en vivo y una amplia gama de contenido exclusivo Para que tengan toda la información del fútbol a la mano Así que ya saben, acceder a ella es muy fácil Solo tienen que ir a la primera línea de la descripción de este video O simplemente por escanear este código QR Y ahí ya van a poder disfrutar totalmente gratis De todas las ventajas que les ofrece una app única como OneFootball Arrancamos con la primera ausencia de Chile en los Mundiales La cual llegó en la edición de 1934 Torneo donde inicialmente la Roja iba a participar Y de hecho había acordado un duelo eliminatorio ante Argentina Para ver cual de las dos selecciones sudamericanas Viajaba Italia a disputar el Mundial Sin embargo el duelo se fue aplazando Ambas delegaciones acusaron que debieron aplazar el duelo Debido a que tenían que cumplir otros compromisos E incluso Argentina alcanzó a comunicar su retirada del torneo Pero cuando parecía que Chile tenía el camino despejado Para asistir a la cita orbital Desde la AFA se arrepintieron Y anunciaron su intención de disputar la eliminatoria Y la FIFA decidió que se jugara simplemente Un duelo a partido único en Buenos Aires Esa sentencia indignó a la dirigencia chilena Que se retiró el torneo Y rompió relaciones con la AFA y con la propia FIFA Debido a esto Chile también se ausentó del Mundial del 38 Donde su falta no se debió como tal A un respaldo del boicot argentino de aquel año Sino porque sus relaciones con la AFA y con la FIFA Estaban congeladas en ese momento La siguiente ausencia de la selección austral En la Copa del Mundo Llegó en la edición de Suiza 1954 Donde Chile se aventuró a disputar la primera eliminatoria sudamericana En el grupo que compartió junto a Brasil y Paraguay Dos de los equipos más en forma en ese momento En el panorama sudamericano La pobre preparación del combinado chileno Lo complicó todo aún más Pues el entrenador Luis Tirado Tardó demasiado en reunir a sus jugadores Los cuales solo pudieron disputar un par de amistosos Por lo que el resultado final fue fatal Chile perdería todos los partidos Tanto de local como de visitante Acabando en el último lugar de la eliminatoria El Camino Suiza 58 Fue otra tortura para Chile Y antes de la competencia Su plantel fue castigado por las lesiones Y al conocerse que el país austral Sería la sede del Mundial del 62 Las eliminatorias se tomaron al modo de ensayo Para ver a nuevos baluartes Por lo que la selección dirigida por el entrenador húngaro Ladislao Pakosti Estuvo lejos de ser la más competitiva De hecho en el grupo que compartió Junto a Argentina y Bolivia Solo pudo ganar en el debut en casa Ante la verde El resto de partidos Fueron derrotas por una selección chilena Que pensaba más en su Mundial del 62 Que en cualquier otra cosa Rumo a México 70 Chile quedó a deber en las eliminatorias Gracias a una selección Que no encontró en su diccionario La palabra gol A pesar de que el entrenador Salvador Noceti Logró configurar un conjunto equilibrado A Chile le pasó factura No tener el acerto esperado En los encuentros definitorios De ahí se explica el 0-0 Que consiguió en el debut ante Uruguay Un empate que Aunque suene exagerado Definió el resto de la eliminatoria Pues era el partido En el que Chile debía pisar fuerte Si quería tener chances Ante los charrúas Que fueron mucho más regulares Y al final Acabarían encabezando el grupo Frente a un combinado austral Que de paso Logró poco y nada En los partidos Fuera de casa Chile volvió a encontrarse Con las eliminaciones En el Camino Argentina 78 En esta ocasión La preparación En el duelo directo Le costó el pase Al Mundial Al equipo dirigido Por Caupolicán Peña Que apenas A días del inicio De la clasificatoria Pudo contar con los jugadores Foráneos Y la ausencia De Carlos Caselli Por lesión También pasó factura Bajo este contexto Dentro de todo Chile Dio pelea Venciendo en ambos partidos A Ecuador Pero donde quedó a deber Fueron los encuentros Ante Perú Que logró sacar un punto De Santiago Y en Lima Concretó la eliminación chilena Con una victoria Por 2 a 0 Sobre los australes Para llegar a México 86 A Chile otra vez Le faltaron los 5 centavos Para el peso Pues en aquella clasificación El entrenador Pedro Morales Pudo armar un buen equipo Que rozó la clasificación directa Pues en el grupo Que compartía junto a Ecuador Y Uruguay Llegó a la última fecha Como líder de la zona Pero le faltaba El partido más duro La visita a Montevideo La cual se resolvió Con un 2 a 1 Cerradísimo A favor de los charrúas En el repechaje Ante Perú El pésimo partido de ida Del arquero Inca Eusebio Casuso Ayudó a Chile A pasar con solvencia Esta fase Pero en el repechaje Definitorio de Paraguay Las figuras guaranís Y la desesperación Por remontar Le costaron a Chile Una eliminación Donde otra vez No estuvo a la altura En los momentos Definitorios La siguiente eliminación De Chile Le cedió por un hecho Tan insólito Como vergonzoso Y que le costó a la Roja La expulsión Por dos mundiales consecutivos Este episodio ocurrió En la parte final Del Camino Italia 90 Donde Chile y Brasil Luchaban palmo a palmo Por el liderato del grupo En el partido final En Río Brasil logró adelantarse Por 1 a 0 Que le daba a la canariña El pase directo Al mundial Ante esta situación límite El arquero de los australes Roberto Rojas Aprovechó la caída De una bengala Cerca de su arco Para autonfingirse Un corte en la cara Y propiciar una excusa Para acabar el partido Y darle los puntos A Chile en el escritorio Sin embargo Las autoridades No tardaron En revelar la trampa Y ante la gravedad De los hechos La FIFA decidió Dar el partido Por ganado a Brasil Y suspender a Chile De la próxima eliminatoria A Estados Unidos 94 Razón por la cual La Roja También se cayó De aquel proceso Clasificatorio En las eliminatorias A Corea Japón 2002 Chile sufrió Todos los males Que puede padecer Una selección Camino al mundial Y bien la Roja Comenzó con resultados Irregulares Como la goleana Que sufrió en Argentina O el 3 a 0 Que le endosó a Brasil En Santiago Luego las lesiones Y el bajón En el rendimiento En algunas figuras Le costaron demasiado A Chile Que empezó a perder confianza Y las decisiones apresuradas Que vinieron desde la directiva No ayudaron a encontrar La calma Pues el cambio De Nelson Acosta Por Pedro García En la dirección técnica Le jugaron demasiado En contra a la Roja Pues el nuevo DT No supo darle la vuelta Al equipo Y a todo esto Se le sumaron Los hechos de indisciplina Que terminaron por descarrilar El proceso Rumbo a la Copa del 2002 Producto de esto En toda la segunda vuelta La Roja No pudo conseguir Ni un solo triunfo Ellos ganó Una racha Que llegó A las 6 derrotas consecutivas Hechos más que suficientes Para que Chile Acabara en el fondo De la tabla De aquellas eliminatorias Con apenas 12 puntos El camino Alemania 2006 No trajo mejores sensaciones Para Chile Que sufrió una dura transición Donde las figuras De los 90 Ya eran cosa del pasado Y la generación dorada Donde estaba dando Sus primeros pasos En las divisiones juveniles Por otro lado El paso de Juvenal Olmos Por la dirección técnica De los australes Fue un fiasco El equipo Nunca encontró una identidad Y el entrenador chileno Se fue con un penoso antirécord Firmando apenas 14 puntos En 13 fechas Con Nelson Acosta Acosta mejoró ligeramente Pero a pesar de llegar Con chances A la última fecha El penoso 0-0 Ante Ecuador En casa Fue un cierre Que retrató A la perfección De irregularidad Y las carencias Que caracterizaron Aquella triste Selección chilena Un bicampeón de América Fuera del mundial Eso le pasó a Chile En el camino A Rusia 2018 Donde se vio El primer gran traspié De la generación dorada Que nunca encontró Estabilidad En unas eliminatorias Sumamente irregulares Y cuyo pobre inicio Le costó el puesto A Jorge Sampaoli Con Juan Antonio Pizzi La cosa no cambió demasiado Los australes Intercambiaron buenas y malas Pero en el cierre Perdieron puntos En partidos vitales Como el partido en casa Ante Paraguay O la visita a Bolivia Duelos que en procesos pasados Eran casi que una garantía De tres puntos Fue así como Chile Llegó con la suerte echada En la fecha final Donde dependía de sí misma Para defender su puesto Entre los clasificados Pero por delante tenía El partido más duro De la eliminatoria La temible visita Ahora sí Donde se dio lo esperado Un triunfo contundente De la canarinha Que sumado al empate Pactado entre Colombia y Perú Relegaron a Chile A la eliminación Una que por cierto Se pudo haber evitado Si los chilenos Se hubieran aguantado Las ganas insaciables De reclamar en el escritorio Los puntos del partido Que disputaron En casa ante Bolivia El cual acabó uno a uno Pero debido a la mala inscripción De Nelson Cabrera Por parte de los altiplánicos Los tres puntos Fueron para la Roja La cual indirectamente También benefició a Perú En ese reclamo Pues la bicolor recuperó Tres unidades Debido a la irregularidad De Cabrera Lo que paradójicamente Le terminó jugando En contra a Chile Que se quedó sin repechaje Por igualar en puntos con Perú Y tener una peor Diferencia de gol Y la última gran frustración De Chile Al menos desde lo deportivo Se presentó en el reciente camino A Catar Donde la Roja repitió Varios de los errores Del proceso pasado Y terminó aún más lejos De llegar a la cita orbital Con Renaldo Rueda En la dirección técnica Más que avances Hubo retrocesos Pues el equipo siguió Sin jugar a nada Y en su proceso Se dieron resultados negativos Como la derrota en Uruguay El empate en casa Ante Colombia Y la insólita caída En Venezuela Tras la partida del colombiano En la NFP Apostaron por Martín Nazarte Sin embargo A pesar del cambio El combinado austral Seguió deambulando Por irregularidad Producto de esto Chile consiguió Resultados increíbles Como la derrota Ante Ecuador En Santiago Por 2 a 0 Que prácticamente Liquidó las aspiraciones De los australes Por lo que las caídas Ante Brasil y Uruguay En las últimas jornadas Cerraron la crónica De una eliminación Anunciada para los chilenos Al menos en el campo Pues en las oficinas La utopía del caso Bayron Castillo Insolentamente Seguía dándole esperanzas A llegar a Qatar A cierto sector de los medios Y de la afición chilena La cual aún confía En un último golazo De Eduardo Carleso Para completar el sueño De poner a Chile En la Copa del Mundo A último momento Y con esto Terminamos el repaso Por todas las eliminaciones De Chile En el camino Hacia la Copa del Mundo ¿Cuál de todos Esos fracasos Fue el más increíble E inesperado? Los leemos en los comentarios Y recuerden que aquí Adoramos el balón Están en Palabra de Gol